Vecinos Miraflorinos, recuerden que el pago de la segunda cuota del impuesto predial y arbitrios vence el 31 de mayo. Los contribuyentes pueden hacerlo en la plataforma de atención ubicada en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida José Larco, 770, de lunes a viernes, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, y sábados 9 de la mañana a 1 de la tarde. Allí van a poder realizar sus pagos y ante cualquier consulta del procedimiento pueden llamar al número 617-7555 donde los vamos a atender con gusto todas sus consultas. No olviden que también puede hacerlo de manera virtual desde donde estén, descargando la app Miraflores. Pueden ingresarlo logueándose con su usuario y su contraseña, el mismo que ingresan en la plataforma digital de la página web. Solo eligen la opción o en este caso el tributo que desean pagar y automáticamente realicen el pago. De manera virtual o presencial estamos para servirlos. Miraflores avanza. Miraflores avanza.